Bueno mi gente, saludos a todos los fanáticos del mundo de la lucha libre, te saluda aquí Ayo Latino, activa tu like, prende tu comentario, estamos aquí en otro podcast Hablando de la previa de Monday Night Raw, señores, estamos aquí prendido, prendido, prendido Con mucho contenido, prende tu campana, prende tu like, prende tu comentario Y dame todas tus opiniones en la caja de comentarios Bueno, hablamos de Monday Night Raw, que es lo que tenemos prendido para esta noche Monday Night Raw, muy caliente, 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 caliente Donde el Monday Night Raw, 18 de abril del año 2022 Finn Balor se enfrentará a Theory Le cambiaron el nombre a Austin Theory, se llama Theory, Theory, Teoría Finn Balor defiende el campeonato de los Estados Unidos ante Teoría Además, Sacha Banks y Naomi defienden el campeonato femenil de parejas Frente a Real Ripple y Liv Morgan So este Monday Night Raw, Austin Theory, ahora conocido como Theory Ha derrotado a Finn Balor en luchas de tercias celebradas durante el mes Tanto en SmackDown como en Monday Night Raw Pero no solo eso, victorias le han granjeado el lugar de retador del campeonato de Estados Unidos Que posee el irlandés, pues también ha influido como él apareció que tiene Vince McMahon Básicamente Vince McMahon ha empujado a su pupilo rumbo al campeonato de Estados Unidos Y también en teoría se lo ha ganado de una manera u otra Podrá teoría convertirse en nuevo monarca La acción de la marca Roja WWE se emite desde el K-Bank Center de Buffalo, Nueva York Prende tu like, activa tu comentario si están listos para las previas de Monday Night Raw esta noche Bueno, ese es el primer dato Segundo dato, habrá otra lucha Otra lucha titular Donde las campeonas de parejas WWE, Sasha Banks y Naomi Defenderán las coronas ante Rhea Ripo y Liv Morgan Eso está muy interesante, esa historia Está creciendo, se está dando, se está evolucionando Eso está muy, muy, muy interesante ver cómo eso se da Además, 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 además Tendremos una doble boda en este episodio de Monday Night Raw Donde Dana Brooke se casará con Reggie Mientras que Tamina hará lo propio con Akira Tozawa Quien presidirá la ceremonia será nada menos que R-Truth Tendremos boda y más bodas esta noche Se casan los enamorados, los queridos El campeonato 24-7 estará celebrando bodas Más bodas ¿Qué te opinas en los comentarios de estas bodas? De estos momentos tan interesantes, señores Este es Monday Night Raw, señores Estos son los lunes más picantes de los Monday Night Raw Tampoco no podemos olvidar que la historia de RKO Bro Y los usos también continúa seguramente esta noche Roman Reigns, como lo sabe Le ha exigido a los usos que vayan y conquisten Los campeonatos de parejas de Monday Night Raw Yo espero ver mínimo algo sobre eso Espero ver algo que va a pasar sobre eso Tocaría esperar a ver qué pasa con eso No olvides de activar tu like, activar tu campana Prende tu súper, súper comentario Y a ver qué pasa, ¿no? Monday Night Raw Los lunes por la noche más picante del internet Y el mundo entero de la televisión Y todo el planeta Deja tu like, comenta tu opinión, señores Este es Monday Night Raw ¿Qué tú crees que pase? Aparecer a Roman Reigns esta noche Porque Roman Reigns es el campeón indiscutible Debería estar en Monday Night Raw Y debería estar en SmackDown Esa es la ley de tú ser un campeón indiscutible Digo yo, no sé Tenemos que ver algo de Roman Reigns mínimo No sé, una videollamada satelital Hablando de llamadas satelitales Ya no la hacen como antes Esas llamadas satelitales Ya la han tumbado Bueno, a veces se cansaron Ya se aburrieron de eso Deja tu like, poned tu comentario Yo latino aquí me despido Señores, esta noche es Monday Night Raw Repito, deja tu like Y activa tu súper, 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 súper Comentario Te quiero mucho Gracias por ver este video Y nos veremos Hasta la próxima Arrivederci Fanáticos bellos Del wrestling